Desde los exteriores del Palacio Municipal, donde un grupo de ciudadanos está exigiendo justicia. ¿Le han ofrecido dinero para que no siga con la de luz? Así le han dicho junto con el policía, le han dicho mil soles, te damos, acá queda. ¿Por qué? Yo no sabía. Último la menteré. Como si mil soles valdría la dignidad de una niña, ¿no? Una niña que va a dar con mil soles. Lamentable. Bueno, son las opresiones por parte de este grupo de ciudadanos que está en el frontis de la municipalidad. Este caso que hemos estado haciendo seguimiento de esta violación que involucra a un agente de serenazgo. La indignación por parte de las personas es que presuntamente estaría siendo encubrido este agente, ¿no? Como es personal permanente, simplemente ha sido removido de este área, lo han cambiado de área. Eso es lo que han referido los ciudadanos y están exigiendo justicia. Bueno, comentarles que este caso, este caso se está llevando en la segunda Fiscalía Penal Corporativa a cargo del fiscal Felipe Ochoa. Entonces, desde aquí exhortamos al fiscal Felipe Ochoa, fiscal adjunto, para que pueda ver este caso. Están pidiendo justicia. Situación bastante indignante, ¿ah? Por lo que nosotros hemos podido recoger la versión de uno de los familiares. Dice que supuestamente el denunciado, este efectivo de serenazgo que es acusado de violar a una menor de 10 años, habría ofrecido a la madre de esta menor mil soles para que ya no siga con esa denuncia. Eso es lo que han referido, ¿no? Entonces, hacer un llamado al fiscal Felipe Ochoa, que está a cargo de la segunda Fiscalía Penal Corporativa de la provincia de ese tipo, quien está llevando este caso. Señor fiscal Felipe Ochoa, de la segunda Fiscalía Penal Corporativa, tiene que hacer justicia. Es lo que están pidiendo los pobladores, neutralizando la información desde la provincia de ese tipo, también. Están pidiendo justicia a ustedes. Sí, señor fiscal, ¿qué esperas? Tenemos hijas y mujeres, tres, una niña de 10 años que ha sido víctima de violación. Ya pues, ponte mano al pecho y haga. Ese es el pedido por parte de estas madres. Son madres, ¿no? Que ellos también tienen, señorlan, que tienen hijas y que no es un peligro para la sociedad, para la sociedad de este sujeto. ¿Por qué no usan que tu hijo le den así? Que tus abrenas le den así. Al fiscal me diría que escoge a su gente para que cuida al pueblo. Eso es lo que yo diría, que escoge a su gente, que seleccione a su gente, que no ponga basura, para que cuida al pueblo. El doctor Olivera, teniendo a ese tipo de gente, eso nos indigna. Porque el doctor Olivera vino arriba, nos dijo bien claro cuando iba a entrar el alcalde, que le apoyemos. Ahora necesitamos nosotros su apoyo de él. Así como él vino, nosotros estamos tocando su fuerza y necesitamos apoyo del doctor Olivera. ¿Ustedes han podido escuchar? Es tal como lo han referido las personas, celeridad. Este caso se está llevando en la segunda Fiscalía Penal Corporativa de la provincia de ese tipo, a cargo del fiscal Felipe Ochoa. Es quien tiene a cargo este caso. Entonces, señor fiscal, mire usted el clamor, el pedido de la población que están exigiendo justicia. Póngase la mano al pecho, yo sé que también usted como ser humano, y vea este caso. Ellos lo único que están exigiendo es que se haga justicia.